El doctor Julio Pisa, magistrado y presidente de la sección cuarta del Consejo de Estado, visitó por primera vez la Universidad del Magdalena para realizar una conferencia sobre novedades jurisprudenciales en materia tributaria. Queríamos divulgar mucho una figura que está en el Código Contencioso Administrativo, que son las sentencias de unificación. Es una figura que, a pesar de que esta ley es de 2011, solo muy recientemente, en el 2019, comenzamos a despedirlas en el Consejo de Estado en la sección cuarta sobre temas tributarios. ¿Y esa sentencia qué propósito tiene? Se trata de que, además de fallar el caso concreto sobre el cual se ha demandado, establecemos unas reglas de interpretación, de manera que tienen un propósito primero de enaltecer el principio de igualdad, de principio de certeza, de que las personas sepan de qué manera se interpreta una norma determinada. Y tercer propósito, descongestión. Es muy importante como estudiante de Derecho, precisamente, para entender que el tema tributario es de vital importancia, puesto que los fines esenciales del Estado, precisamente, se satisfacen a partir, digamos, de esa carga tributaria que recae sobre los ciudadanos y que es la que financia, digamos, el gasto social y administrativo del país. Expertos jurídicos y económicos del país entablaron diálogos con la comunidad estudiantil y profundizaron en la disposición y destino de los dineros recaudados de los colombianos. Es muy importante resaltar que la Universidad del Magdalena, como alma mater, siempre pionera y preocupada por tratar de traer las mejores prácticas, traer las mejores experiencias, para compartirlas con los alumnos, tanto en el pregrado como en los posgrados. Los jóvenes, en general, siempre le generan a uno gran optimismo, personas que se educan, que finalmente van a ser los responsables de la conducción de este país en el sector público, en el sector privado. Y, en particular, me gusta mucho que una zona como Santa Marta, que es tan linda, tengan la oportunidad de educarse aquí mismo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.